Y continuando en estos temas, dos de la tarde con siete, vamos a otros más. Mire, recientemente la Alianza Empresarial publicó un posicionamiento el pasado 24 de mayo, el viernes, en el cual se pronunciaban con respecto a esta nueva ley ambiental, este nuevo impuesto ambiental que había sido implementado, que se pretende simplemente para el próximo mes de julio, se postergó la iniciativa presentada por el Partido Verde y sus aliados no recoge propuestas del foro para mejorar el impuesto ambiental. Era el posicionamiento que daba a conocer la Alianza Empresarial. Y usted recordará que el pasado jueves, aquí hablábamos, que el Congreso del Estado en su sesión estaba dando a conocer que se hacían algunos ligeros ajustes, algunas modificaciones a la implementación de este impuesto ambiental, pero no está dejando de todo satisfecho a, en este caso, la Alianza Empresarial, que está integrada, ya lo sabe, este posicionamiento lo integran la ANPI, ADERIAC, la CEMIC, CANADEBI, CANIRAC, COPARMEX, Industriales Potosinos, AMEXME, la CIRT, la UCI, la CANACO y la CANACINTRA. Y por ello, para escuchar este posicionamiento, le agradezco que me tome la llamada el coordinador de la Alianza Empresarial, su coordinador, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes, estimado Jonathan. Un saludo a toda la audiencia. Y qué buenas noticias, que ya nos está lloviendo. Sí, que para todos es una gran noticia el ver que ya está cayendo la lluvia. Y precisamente, ustedes están con una preocupación ante esta entrada a la nueva, en esta nueva ley de impuesto ambiental, posicionan este comunicado el viernes. Para el auditorio que lo escucha, ¿de qué trata y cuál es precisamente la postura que tiene la Alianza Empresarial? Bueno, pues primero, antes que nada, Jonathan, muchas gracias por el espacio. La preocupación que tenemos como Alianza Empresarial, y obviamente, no solamente como presidente, representamos a un importante rubro de diferentes empresarios, de diferentes ramas de la industria del comercio y del servicio en San Luis Potosí, nos preocupa la premura con la que se aprobaron el viernes las iniciativas que presentaron los diputados del Partido Verde. Creo que es una gran oportunidad que tienen otra vez los diputados de revisar el impuesto en la ley de hacienda. Y pues básicamente, Jonathan, queremos y exhortamos a que tomen en cuenta y en consideración la iniciativa de cambio de ruta, que sin duda recoge todas las propuestas del foro, estimado Jonathan. Y es que ustedes tuvieron este foro organizado en abril con la industria privada, los legisladores, y en este caso era Ecología quien tenía que darles la SEGAM, esta perspectiva, pero mencionan ustedes que no fueron escuchados de estos planteamientos y no se integraron a las modificaciones del jueves pasado. Bueno, todo lo que recogimos de este importantísimo foro, que la verdad nos llevó muchas, muchas horas, y con personalidades muy, muy importantes, y bien, bien entradas en los temas ecológicos a nivel nacional, es un foro muy, muy profesionales que se llevó a cabo, fueran entregadas todas estas recopilaciones al señor gobernador, al secretario general de gobierno, a la secretaria de finanzas, a la propia SEGAM, estuvieron ahí diputados locales que también se les hizo llegar este resultado de este importante foro, a la consejería jurídica, que fue el conducto que me indicaron que quisiera llegar todas estas propuestas. Entonces, en fin, es un gran trabajo, ¿verdad? Pero queremos un impuesto competitivo, básicamente, Jonathan, y que sirva realmente para remediar el medio ambiente. Aquí, pues, lamentablemente lo que proponen los diputados del Verde, los diputados locales, proponen en su iniciativa que los recursos podrán irse al fondo ambiental, por comentarte alguna palabra que están poniendo en esta propuesta, ¿por qué no poner deberán, por qué poner podrán, por hacer mención de alguna aclaración a esta propuesta que metió el partido a Erdito? Ahora, presidente, ustedes, dentro de este comunicado, pues, remarcaban esta parte de la equidad en este impuesto. Para poderlo desmenuzar un poco más, ¿en qué estaría consistiendo esta equidad del impuesto ambiental? Bueno, pues, básicamente, Jonathan, lo que proponemos puntualmente es no cobrar a las misiles y elevar el piso a 25 mil toneladas, el poder compensar el impuesto con acciones que las empresas ya han venido haciendo, en considerar a las empresas que están reguladas por el gobierno federal en una cuota que va de un millón a 500 millones de pesos al año. Queremos pagar lo justo y es mucho, unos 50 millones de una empresa, pero sabemos que se necesita, ¿no?, que contribuyamos. Y esto viene respaldado por todas las cámaras empresariales y organismos que mencionábamos hace unos momentos, pero también me llamó la atención, ¿están pidiendo que no se apresure la implementación de ello? Incluso recuerdo que ustedes en este foro pedían que, como la naturaleza que tenía de un parlamento abierto que se estaba pidiendo después de este foro, continuara así. Sin embargo, pareciera que, incluso lo hablé con Cambio de Ruta el jueves mismo pasado, de que estas modificaciones se podrían interpretar hasta meramente estéticas, porque esto ya lleva a una velocidad a la que mismos ustedes mencionan les preocupa. Pues bueno, yo creo que toda la audiencia ha estado atenta a este tema del impuesto verde. Es importantísimo puntualizar que las empresas no estamos en contra de los impuestos, sino más bien de la forma como se han dejado de reglamentar estos. Entonces hay un desconocimiento total para a quién se le va a aplicar, cómo se le va a aplicar. Y bueno, prueba de ello, estimado Jonathan, según ejemplo, en Pemex existe al área cerca de 71 millones de toneladas de CO2 en todo el país, datos propios de Pemex, ¿verdad? Y consideramos que solo el 1% se emite aquí en San Luis. Solo de ese 1%, Pemex debería de pagar 230 millones de pesos impuestos de ambientales al Estado. ¿Contento en cobrar esto a Pemex? ¿Ya sé que es el mayor contaminante en nuestro Estado? Habría que preguntarnos. O sea, en este caso no... ¿Y no les ha quedado claro? Porque esa es también la otra gran pregunta. Hoy por hoy, 27 de mayo, ¿les ha quedado claro o les han entregado un documento como tal de la reglamentación absoluta de cómo se va a implementar este impuesto que quieren poner a partir de julio? No, absolutamente nada, estimado Jonathan. Hemos estado nosotros con acercamientos constantes, ¿verdad? Que sí hemos tenido en apertura, que soy sincero, pero lamentablemente no se ha visto ninguna propuesta de reglamentación por parte del gobierno y por parte de los diputados. Usted en su momento hizo una postura, incluso mencionando que esto desde el origen ya venía mal, desde el Congreso. Perdón, no te escuché, Jonathan. Que en esta misma ley o esta iniciativa se formó ya mal desde su origen en el Congreso del Estado por esta misma premura de sacar las cosas a una velocidad muy rápida. Así es. De hecho, cuando estaba esta iniciativa aún en manos de los diputados, yo me acerqué con ellos en una reunión que tuvo la Comisión de Hacienda y les hice ver que era importante ahorita no poner más impuestos por principio del tema de no mayor carga tributaria a las pequeñas y medianas empresas que vienen subsistiendo dentro de una pandemia. Y que les pedía también que se analizara con fondo esta iniciativa de este impuesto, hacerlo de una forma profesional y profunda para que emanara una reglamentación clara para todas y todos los que de alguna manera en nuestros procesos contaminamos y sobre todo que de esta emanara una propuesta pues muy innovadora en donde dejara a San Luis Potosí en un plano muy competitivo al resto de los estados recalcando que el empresariado pues no estamos en contra que salga una ley y una reglamentación positiva al contrario nos fumamos a ella y si queremos pagar impuestos sobre algo que sepamos y que esté claro. Así es. Entrando en la parte final entonces coordinador en este caso de la alianza empresarial ¿qué va a seguir y qué continuará después de esta de este posicionamiento que hacen ustedes? ¿Seguirán abiertos al diálogo? ¿Buscarán a los legisladores? ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, pues exhortamos ¿verdad? a los diputados que no pasen las leyes y las reglamentaciones sin un análisis previo les hacemos un llamado a que se lleve a cabo una convocatoria a un parlamento abierto que estas realmente vienen siendo las mesas de diálogo en donde pues profesionales ¿verdad? estén participando en este parlamento abierto y pues se pueda reglamentar reglamentar y sacar se vuelvo a repetir una reglamentación innovadora para nuestro estado Muy bien pues gracias coordinador vamos a seguir de lleno este tema porque como usted mismo lo menciona se requiere una claridad absoluta para cómo se va a implementar porque también el tiempo nos está alcanzando y prácticamente ya mayo se está yendo y estaremos llegando a junio próximo y de ahí un mes para la llegada de esta implementación gracias coordinador Muchas gracias y sí recalcar que no estamos en contra de no pagarlo es de tener claro cómo es y a quién se le va a pagar este impuesto y a quién se le va a cobrar y a dónde van ir esos recursos Muy bien gracias hasta la próxima presidente Un abrazo gracias a la auditoria Luis Gerardo Ortuno Díaz Infante en función de coordinador de la alianza empresarial precisamente con esta preocupación que hay del sector privado gracias a la edición